Es la peor pesadilla para un criminal, un policía que disfruta con el peligro. Nada de armas ni de cárate, solo hazle bajar. ¿De veras quieres tirarte? Bien, me parece una idea estupenda, vamos. Yo también quiero decir... Estaba dispuesto a retirarse y ahora se arrepentirá de no haberlo hecho. ¡Una pistola! Rob, te presento a tu nuevo compañero. ¿Mi nuevo compañero? ¡Oh, ya soy viejo para esto! Si estos dos son capaces de soportarse... ¿Qué llevas ahí? Una Smith de 40. Muchos carrozas llevan de esas. La gente de Lampa está perdida. Arma letal. ¿O mates a nadie? No mataré a nadie. Ya soy viejo para esto. ¿Eres tan bueno como dices? Nadie puede igualarme. Supongo que será mejor registrarte como un arma letal. ¡Gracias! ¿Has conocido a alguien a quien no matarás? Bueno, a ti aún no te he matado. Arma Letal. Presentada por Warner Española.